La semana pasada empezamos una pequeña serie que se llama Yo Soy David y lo que queremos hacer es descubrir en David parte de nosotros y David es uno de los personajes más hablado en la Biblia, eso es lo que hablamos la semana pasada está desde Génesis hasta Apocalipsis, se menciona algo acerca de David y creo que Dios lo pone ahí como un ejemplo para nosotros poder modelar nuestras vidas y también el segundo punto es muy importante, conocer a Dios el Dios de David es nuestro Dios y entonces uno puede ver en la vida que tuvo David con Dios hoy estuvimos cantando así como David cantaba, así como David se le daba en alabanza y es eso, podemos ver en la palabra como David interactuaba con Dios y saber que Dios no cambia y ese es nuestro Dios y es importante conocer y hoy lo que vamos a ver es el momento en que David es ungido como rey pero para dar un preámbulo a eso en realidad hay que conocer que el rey anterior, el rey Saúl fue rechazado por Dios, y no vamos a leer ese capítulo pero en general podemos ver un contraste entre la persona de Dios y la persona de Saúl ok, y vean que interesante, esto es en 1 Samuel 15 por si acaso lo leyeron Dios instruye a Saúl a destruir totalmente a los amalecitas eso está en 1 Samuel 15 y Saúl decide dejar al rey de los amalecitas vivo otra parte de contraste Dios instruye a Saúl a destruir todas las pertenencias de los amalecitas y Saúl se deja las ovejas y el ganado como botín en tercer lugar, Dios se arrepiente de hacer rey a Saúl y Saúl se erigió un monumento vean lo que está pasando, la división Saúl está yéndose para otra ruta conforme a lo que Dios le ha dicho Dios se deleita en la obediencia más que en el sacrificio un versículo muy famoso del Antiguo Testamento Dios se deleita más en la obediencia que en el sacrificio o sea, Saúl le dice no, es que guardé las ovejas para darte sacrificio si él dice, pero no me obedeciste él se deleita en nuestra obediencia y Saúl guarda el botín que debía hacer para el sacrificio y por último Dios rechaza a Saúl como rey y Saúl rechaza los mandamientos de Dios ahí vemos que Dios tiene su ruta y Saúl agarró otra y al final del capítulo se ve como Dios la segunda vez dice ya, hasta aquí llegó no quiero a Saúl más como rey y al principio del capítulo 16 de 1 Samuel Samuel es el profeta de Israel y Dios le dice escogido a otro como rey y es un hijo de Isaí vaya a Belén para ungirlo y entonces vemos que Samuel agarra sus cosas y va a Belén una ruta de como 15 kilómetros para llegar a donde estaba a la casa de Isaí y ahí empieza se presenta con Isaí el papá de estos hijos y le dice enséñenme a sus hijos y Isaí empieza a traerle a los hijos y Samuel dice ah, este hijo está grande está casi tan grande como Saúl y Dios le dice no papá este no es y hay otro versículo muy famoso del Antiguo Testamento que es que Dios mira el corazón y ahí me encontré esta gráfica que me llama la atención dice la cinta de medir con la que Dios nos mide nos mide el corazón no tanto el bíceps y cómo estás en tu índice de grasa sino cómo estás en tu índice de corazón esa es la medida que usa el Señor el versículo está ahí pues Dios no ve como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior pero el Señor mira el corazón y ahí es como como empieza el relato que les voy a contar hoy ahora vamos a hacer una dinámica un poquito diferente hoy y vamos a usar una metodología que se llama oralidad antes de que hubiera escritura o en pueblos donde no hay mucho alfabetismo usan la oralidad que es escuchan con mucho cuidado y ponen atención y se aprenden las historias y a través de las historias descubrimos la palabra de Dios por ejemplo o se cuentan las leyendas de los pueblos pues aunque todos aquí leamos y no hay problema pero hay una ventaja en aprenderlo oralmente entonces lo que vamos a hacer es yo les voy a contar una historia la historia esta que me he memorizado los conceptos de la historia 1 Samuel del 10 al 18 de capítulo 16 del 10 al 18 y ustedes ponen mucha atención primera parte segunda parte van a contarle la historia al vecino por eso tienen que poner atención a la primera parte después el vecino se las va a contar a ustedes y así nos familiarizamos todos con la historia y por último entonces yo voy a vamos a contar la historia pero completando los detalles digamos que hay espacios en blanco yo la voy a volver a contar y ustedes me van a rellenar los los conceptos de ahí ok entonces eso es lo que vamos a hacer voy a contarles la historia entonces Samuel Isaíl está presentando le presentó sus siete de sus hijos a Samuel y Samuel le dice no ninguno de estos hijos es ¿tienes algún otro hijo? Isaíl le dice sí el menor pero está cuidando los rebaños en el campo y Samuel le dice pues entonces mándalo a llamar porque no vamos a continuar sin él y cuando vino el hijo menor Samuel vio que era guapo que tenía bonitos ojos y una buena apariencia y el señor le dijo a Samuel este es levántate y úngelo y Samuel agarró el cuerno que había traído de aceite y lo virtió sobre David y en ese momento el espíritu de Dios vino con poder sobre David y nunca más lo dejó y Samuel se regresó a Ramá a Saúl el espíritu de Dios dejó a Saúl y en su lugar Dios le mandó un espíritu inmundo para atormentar a Saúl y uno de los siervos de Saúl le dijo oye Saúl es obvio que el señor te ha mandado un espíritu inmundo a atormentarte porque no llamas nos mandas a buscar un músico alguien que toca el arpa para que cuando toque el arpa el espíritu inmundo te deje en paz y Saúl dice bueno búsqueme un buen músico y tráiganmelo y en eso uno de los cortesanos le dice yo conozco un buen músico es un hombre valiente bueno en la guerra muy buen comunicador de buena presencia y además el señor está con él es el hijo de Isaí el de Belén y ahí termina el relato la historia de hoy ok pusieron atención ok pónganse de pie busquen un compañero puede ser la persona con la que viniste y acuerden cuenten la historia lo mejor que pueden a la otra persona listos ahora lo que voy a hacer es yo voy a volver a contar la historia pero ustedes me van a rellenar los espacios en blanco ok entonces Isaí le estaba presentando sus siete hijos a Samuel y Samuel le dijo ninguno de estos es y que le preguntó tienes algún otro hijo Isaí dijo bueno si el menor está cuidando el rebaño entonces Samuel le dijo a Isaí pues mándalo a llamar porque sin él no podemos continuar y entonces cuando llegó David Samuel vio que era guapo de lindos ojos y de buena apariencia y el señor le dijo este es levántate y úngelo y entonces Samuel agarró el cuerno de aceite y lo virtió ungiendo a David y en ese momento el espíritu de Dios vino con poder sobre David y nunca más lo dejó y Samuel se regresó se abrió el espíritu de Dios dejó a y en su lugar Dios le mandó un espíritu inmundo para que lo atormentara y uno de los sirvientes de Saúl le dijo es obvio que Dios te ha mandado un espíritu inmundo para que te atormente ¿por qué no mandas a pedir un un músico alguien que toque el arpa para que cuando él toque el arpa tú tengas tranquilidad y Saúl dijo tráigame un buen músico y uno de los cortesanos dijo yo conozco uno y es un hombre valiente buen guerrero buen comunicador se expresa bien es de buena apariencia y Dios está con él es el hijo de Isaí el de Belén excelente ok vean lo que hace solo para hablar de oralidad ya cada uno de ustedes acaba de repasar este se fue este es muy pachuco este pastor cada uno de ustedes ya repasó estos versículos cinco veces la primera es la mía después contando escuchando ahorita va a ser ya la cuarta ahora voy a contar la quinta vez esta quinta vez lo que quiero que hagan es que cierren los ojos y traten de imaginarse la escena ok Isaí presentó delante de Samuel sus siete hijos y Samuel le dijo a Isaí ninguno de estos es ¿tienes algún otro hijo? Isaí le dijo sí está el menor que está en el campo cuidando los rebaños pues mándalo a traer le respondió Samuel no vamos a continuar cuando vino el menor Samuel vio que era guapo que tenía bonitos ojos y tenía buena apariencia y el Espíritu de Dios le dijo a Samuel este es levántate y úngelo entonces Samuel agarró el cuerno lleno de aceite y lo virtió sobre David en presencia de sus hermanos y Samuel regresó a Ramá el Espíritu de Dios dejó a Saúl y en su lugar Dios le envió un Espíritu inmundo para que lo atormentara y uno de los sirvientes de Saúl le dijo es obvio que Dios ha enviado un Espíritu inmundo ¿por qué no llama usted un músico alguien que sepa tocar el arpa para que venga y cuando la toque usted reciba consuelo Saúl dijo bueno mándelo a pedir un buen músico y me lo traen uno de los cortesanos dijo yo conozco uno es un hombre valiente bueno en la guerra buen comunicador de buena apariencia y además Jehová está con él es el hijo de Isaí el de Belén se cierra el telón quinta vez ya acaban de escuchar esta historia cinco veces y ahora para terminar vamos a ver la sexta pero a la vez extrayendo los aprendizajes de este pasaje entonces al principio dice que Isaíl está presentando sus hijos y ninguno de esos es y entonces Isaíl le pregunta y tienes algún otro cuando Isaíl le dice que podemos aprender de de Isaí acerca de Isaí cuando dice si hay uno menor que está en en el campo que podemos aprender de Isaí al decir eso como pues que no había traído todos sus hijos ajá él no creyó que David iba a servir para lo que sea no se sabe si él sabía que lo iban a ungir como rey que lo iban a ungir si pero no se sabe ajá probablemente Isaí se fijó en la apariencia y dijo Eliab el más grande el mayor y el otro era mantequilla humanamente ajá que más los niños no eran importantes en una familia Isaí y en ese momento David tenía como 15 años entre 10 y 15 años era un muchacho puede ser que racionalizó Isaí racionalizó para protegerlo o que no podía venir a tomar una responsabilidad tienes algo que aportar ya se te fue bueno ahora te acuerdas cuando Samuel le dice a Isaí bueno entonces mándalo buscar porque sin él no vamos a continuar que podemos aprender de Samuel a la hora de pedirle eso de decirle eso a Isaí como tiene autoridad ok ajá él estaba siendo obediente a quien a Dios ok y aunque Isaí no quería proteger a su hijo no esto es más importante lo que Dios manda ajá Samuel estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para cumplir el encargo que Dios le había dado aunque habría que esperarlo probablemente hubo que esperar más de 10 minutos digo yo un buen rato mientras iban a mandar a traer a David verdad y ahí esperemos verdad interesante después Dios le dice a Samuel cuando llega David Dios le dice a Samuel este es que podemos aprender de Dios al decirle eso a Samuel él tiene sus escogidos muy bien que más Dios Dios confirma que bonito es cierto Dios ya le había dado a Samuel pero Samuel de alguna manera llegó con sus dudas y quiso ungir a Eliab y Dios le dijo que no pero cuando ya le dijo que sí Dios confirmó que bonito si Dios esperó hasta que Samuel estaba seguro para que ejecutara la acción ajá ahí se confirma lo del versículo anterior verdad que Dios no se fijó que él era el más pequeño él se fijó en el corazón ¿verdad? que más ajá que bonito nunca había pensado en eso David probablemente al ser pastor hay que pasar mucho tiempo solo y él tenía una relación con Dios que sus hermanos y su papá desconocían y Dios si la estaba viendo y eso es lo que Dios le gustó ok ok habla y Samuel escucha y él corrige a Samuel en el proceso ok y que bonito que la descripción de Samuel ahí es todas cosas externas que era guapo ojos bonitos y de buena apariencia díganle que está a la par los guapos tenemos oportunidad también ahora que podemos aprender de Dios que a la hora de que Samuel lo unge el espíritu de santo viene sobre él con poder sobre David y que nunca más lo deja que nos enseña eso acerca de Dios que tenemos que creer en Dios que la palabra que Dios habla él cumple ok Dios estaba facultando a David para la gran hazaña que él iba a tener y eso nos enseña acerca de nuestro Dios nos faculta para lo que nos encarga hacer aún mucho antes David tenía 14 años tal vez y no llegó a ser rey hasta los 30 y resto entonces no es lo que nosotros pensamos sino lo que Dios tiene pensado algo más que aprendemos de Dios Dios cumple en su tiempo y David yo no tengo muy claro las fechas pero creo que él llegó a ser rey en dos etapas primero rey sobre unas tribus y después sobre todas pero llegó no las primeras fueron a los 35 años y las últimas a los 40 entonces aquí tenía 15 entonces es mucho nos enseña acerca de David Dios moldeando a David porque esos de los 15 a los 40 no fueron años fáciles como se habrá sentido Saúl verdad ese ok es una imagen de Jesús porque Jesús en su bautismo él fue ungido verdad por Juan el bautismo y por Dios mismo y el Espíritu Santo descendió sobre él y algo similar le está pasando a David a esta temprana edad muy bonita observación es interesante en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre personas para facultarlos para una hazaña y entonces es interesante la siguiente es que podemos lo siguiente que dice es que el Espíritu se fue de Saúl que podemos aprender acerca de Dios a la hora de haber hecho eso y le había quitado del Espíritu Santo a Saúl que nos enseña acerca de Dios como hacer caso ok muy bueno hay que hacerle caso a Dios ok que más ok cuando cuando hay desobediencia y no hay arrepentimiento eventualmente Dios dice a la una a las dos a las sesenta a las sesenta y tres y después en algún momento se le acaba su paciencia en el Antiguo Testamento Dios facultaba a personas con el Espíritu Santo y un ejemplo que está ahí es Sansón y Sansón era un pecador terrible y Dios lo facultaba con poder durante todo ese tiempo hasta que que hasta que le cortaron el pelo verdad ni que cortarse el pelo era gran pecado pero era el último la gota que derramó el vaso verdad y así Gedeón hay diferentes personajes el mismo Saúl fue facultado por Dios y fue profeta entonces Dios facultaba a las personas y para ser rey para ser profeta para ser sacerdote y se acuerdan años después cuando David pecó en el salmo 51 que es lo que David ora crea en mi Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu no se aleje de tu presencia no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu yo me imagino que David temía que en ese momento que él pecó siendo rey que él temía que el espíritu santo se fuera pero aquí en el pasaje en Samuel 16 vemos que nunca se fue de David él se arrepintió suficientemente rápido como para que Dios lo rescatara después cuando lo siguiente que pasa es que el servidor de Saúl le dice oye se nota que Dios ha mandado a alguien manda a buscar a alguien que toque el arpa que podemos aprender de este servidor a la hora de que él le dijo esto a Saúl él estaba siendo instrumento del plan de Dios ok ajá que más él tenía precio por él como rey que otras opciones tenía este hombre ah le toca así malvado este verdad no y él hubo aprecio por él y hubo un entendimiento de que que Dios le había dejado a Saúl y de que posiblemente una música ungida también iba a darle alivio al rey entonces este sirviente sabía lo que era cosas con unción y sin unción verdad interesante Saúl responde y dice que sí que mándelo a buscar que otras opciones tenía Saúl negarse a aceptar la realidad que tenía y cuántas veces nos pasa eso es que yo era el ungido de Dios era pero ya eso del pasado ahora acepte la realidad y siga y haga algo al respecto es interesante para nosotros eso y después un cortesano le dice una descripción muy bonita de David que podemos aprender de ese cortesano a la hora de sugerirle a Saúl ese a David para que ese cortesano dijera todas esas cosas tenía que conocer a David y eso significa que no solo lo vio peleando sino también probablemente tocando su instrumento y le había sentido la presencia de Dios posiblemente es lo que uno asume para poderle hacer esa recomendación que interesante que más podemos aprender de este cortesano si le dijo a él si tiene a Dios le dice al rey si el reconocía otra vez también reconocía que al rey Saúl se le había ido el espíritu y reconocía la unción que había en este muchacho si ok la pregunta de Claudia es buena que Dios envió un espíritu inmundo y eso alguna gente se le pone como es que Dios hace eso verdad sabemos que Dios nunca ejecuta el mal pero también yo entiendo que Dios es soberano y aún las cosas malvadas que la gente hace pueden estar dentro del plan de Dios sino quien hubiera crucificado a Jesús y era un pecado y Dios le dijo a Judas lo mejor le hubiera sido que este nunca hubiera nacido tan grave el pecado pero lo que Judas hizo era voluntad de Dios si o no es difícil de responder dice bueno lo que hizo no era voluntad de Dios pero estaba dentro del plan de Dios y más o menos algo así podemos asumir con este caso donde Dios permite que que el Satanás mande un demonio ahí a atormentarlo y Dios perfectamente sabe lo que está pasando y de alguna manera está dentro de su plan permite que se dé exacto Dios otra 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 es Adán y Eva que era voluntad de Dios que ellos que agarraran y comieran del fruto no pero Dios perfectamente sabía lo que estaba pasando y lo permitió dentro de su soberanía porque él tenía un plan para rescatarnos a veces Dios destruye nuestros planes porque nuestros planes están a punto de destruirnos a nosotros y a veces el destruirnos no es del mundo físico nuestros planes nos pueden destruir espiritualmente o en cosas importantes aunque para protegernos destruya nuestro trabajo nuestra salud nuestra las cosas verdad ok muy buena observación Saúl le podría pasar algo peor ok hoy en día hay personas como Saúl m aquí maestro dice que podemos aprender nosotros de esta historia la fe la fe Dios nos crea con un propósito tenemos que ser obedientes a ese propósito que más podemos contristar el espíritu ese es el equivalente verdad algo que es importante para nosotros un cristiano tiene el espíritu santo dentro y nunca se va pero si podemos contristarlo y tenerlo tan metido en un en un compartimiento de nuestras vidas que no se siente pero nunca técnicamente nunca se va ya está con nosotros siempre en ese sentido es como David como tu papá también hoy en día hay personas como David y aquí también que podemos aprender nosotros de David en esta historia díos jajá un gigante espiritual puede no ser a la vista ok y no podemos juzgar a la gente por las apariencias que más podemos aprender nosotros de David si David fue seleccionado Dios lo llamó él tuvo gratitud al Señor por lo que eso en el final del capítulo después del relato mandan a llamar a David y él llega a tocar el arpa y Saúl es consolado cuando toca y se nota que él seguía pastoreando y también sirviendo a Saúl iba y venía tenía como doble doble trabajo y Saúl dice que amó a David y lo puso como uno de sus personas cercanas claro en los capítulos que siguen eso se acabó rapidito hubo muchos celos en particular después de la historia de David y Goliat que es la próxima que vamos a ver pero David sirvió a su rey y hubo una fidelidad con él y el rey recibió a David en ese momento y él tenía ese doble trabajo y es interesante porque David no no se sabe si él de fijo Saúl no sabía que él había sido un hielo como rey y es posible que sus hermanos o no sabían o no creían que él iba a ser rey era como un secreto entre él y Samuel posiblemente no sé pero verdad algo que años después ya se llegó a saber pero en ese momento era un secreto por lo menos para Saúl verdad ahora lo más importante en todo esto que podemos aprender de Dios en esta historia acerca de Dios en esta historia que podemos aprender él confirma sus decisiones que el Dios está mirando la obediencia voy a dar la apariencia de obediencia para que mi gente más o menos vea pero Dios estaba viendo que no había obediencia pura en su corazón a Dios le gusta la obediencia pura ¿qué más? Dios capacitó y acompañó a David en la obra que iba a hacer ok y Dios acompañó y capacitó a Samuel definitivamente al final del capítulo dice el capítulo 15 dice fue la última vez que Samuel habló con Saúl nunca más hablaron pero Dios capacitó a Samuel y Samuel es una persona que fue fiel todos los días de su vida desde los 5 años que fue dejado en el templo hasta los últimos días es un personaje que podríamos ver en otra serie otro año ¿qué más? podemos aprender Dios tuvo misericordia a Saúl permitirle no sé 30 años de terminar su reinado hasta que ya muriera y terminó según la mirada de los hombres normal aunque Dios ya le había desechado tantos años antes eso nos muestra la paciencia de Dios y todos esos años trabajando David fue un hombre que conoció el sufrimiento conoció ¿verdad? ese fue el trato de Dios Saúl fue el trato de Dios con David preparándolo para ser un rey muy sabio para cuando llegó no vamos a ahondar mucho en esa historia en esta serie pero si ustedes leen el resto de 1 Samuel es David huyendo de Saúl Saúl tirándole lanzas matándolo perdonándole la vida hay una serie de cosas que pasan ahí con la vida de David fue un hombre experimentado en sufrimiento Dios a pesar de que el plano supremo de Dios no era que el pueblo tuviera reyes sino un gobernante un juez Dios cumplió su promesa y le dio el rey y el rey Saúl durante los años que fue y preparando a David para después para cerrar en que si alguien quisiera compartir en que te impactó este pasaje o algo que hemos hablado eso es personal pero si quisieras compartirlo con nosotros como para que todos crezcamos un poco que te impactó en que te va a afectar a ti Dios Dios transformó el corazón de David en ese momento ya era un corazón tras el corazón de Dios porque ya Dios lo había dicho pero ahora ya Dios lo estaba facultando con su poder que bonito verdad había una parte que puso David y Dios puso la otra parte y así somos los cristianos ponemos nuestra parte y Dios pone la de él y nos faculta con dones espirituales y con milagros y con cosas además de nuestro propio esfuerzo por perseguirlo a él algo más de impacto el desafío es ¿quién quiere ser? ¿quiere seguir los pasos de Saúl o los pasos de David? ¿quiere seguir los pasos de alguien preocupado por las apariencias o alguien preocupado por ¿qué piensa Dios al respecto de las cosas? muy buen muy buen aprendizaje para nosotros yo quisiera terminar con retándolos a esta semana a meditar en esto y también retándolos a compartir esta historia con alguien más hoy hoy la vimos seis veces si la comparten con alguien más la van a ver la séptima vez y eso va a ayudar a sentar esto en sus corazones ¿verdad? esta técnica oral no es tan como una predica con muchos pensamientos es más bien extraer de nosotros mismos las cosas que Dios nos va hablando a nosotros y ahí podemos aprender de eso pongámonos de pie y vamos a cerrar en oración entonces vimos hoy las características del futuro rey todas las características que dijeron las cinco que dijo el cortesano más las tres de que guapo buenos ojos y buena apariencia ocho características de David y si quieren ir viendo el capítulo para la próxima 1 Samuel 17 Señor gracias te damos por lo que tú nos estás enseñando a través de tu palabra y gracias porque David es un modelo Señor que tú has puesto ahí para nosotros de alguien que te amó a ti y que tenía un corazón tras el tuyo Señor y eso es lo que yo anhelo para mi vida Señor y que tú cortes Señor de mi corazón todo todo estorbo Señor y Señor yo quiero confesar que a veces yo me preocupo mucho por las apariencias y tengo ese saulito en mi Señor y Padre yo te pido que tú lo crucifiques Señor y yo lo crucifico Señor y yo quiero decir para mi vida Señor que yo me quiero preocupar por lo que tú a ti te preocupa y por las cosas del corazón del corazón mío y del corazón de las personas que me rodean Señor preocuparme más por el carácter de un hijo o de una persona que amo más que darle un regalo Señor o darle una experiencia y Padre yo te pido que todos podamos ser más como David y conocer ese Dios conocerte a ti Señora como David te conoció gracias te damos en esta noche Señor ponemos tu nombre en nuestros labios y que podamos compartir esto con otras personas gracias te damos en el nombre de Cristo Amén Amén Hermanos que Dios les bendiga que pasen muy buena semana nos vemos que Dios les bendiga ¡Suscríbete!